El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Fomento Agropecuario, incrementó el presupuesto para el Programa de Apoyo al Sector Agrícola en 9.5 millones de pesos. Con estos recursos, los hombres del campo podrán adquirir fertilizantes químicos y semillas, así lo dio a conocer el titular de la CFOA, José Luis Ramírez Conde. El director general de Promoción y Festivales Culturales de la Secretaría de Cultura Federal, Pablo Rafael de la Madrid, resaltó la importancia de la cooperación de los gobiernos locales en impulso de proyectos de difusión artística y cultural, como es el caso de Tlaxcal Teatro y del Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda, que hacen que Tlaxcala destaque a nivel nacional. Jugadores de tenis se sumaron a una noble causa con un torneo de fogueo en el Santa Úrsula Racquet Club, la cual les permitió entrenar y competir. La intención fue apoyar económicamente a un trabajador del club de escasos recursos, así lo señaló Jesús Flores Lozano, coordinador del evento. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo domingo entrará formalmente en funcionamiento la Guardia Nacional, luego de una ceremonia que encabezará en el Campo Marte. En su conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que a partir de ese día se van a desplegar ya elementos organizados por todo el país para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Recordó que la implementación de dicho cuerpo de seguridad requirió reformas constitucionales y aprobación en los congresos estatales. Legisladores demócratas aprobaron una iniciativa de ley de 4.500 millones de dólares en la Cámara de Representantes, con el objetivo de mejorar las condiciones de miles de migrantes que han llegado en tal número y que han rebasado a las autoridades migratorias federales. La votación, básicamente en bloques partidistas de 230 a 195, prepara el terreno para un debate en el Senado, en donde los líderes republicanos planean aprobar una medida bipartidista esta semana. Hasta aquí la información, pero en una hora. Lo espero con más noticias. Gracias. Buenas tardes.